¡Hola! Bienvenidos a la recomendación de libros del mes de septiembre de 2020 en el Patron de la Bruja Verde. Bueno, este es un libro que quería recomendaros desde hace mucho tiempo porque para mí es un libro muy especial. Lo he enseñado muchas veces en vídeos que tengo en muchos de mis canales, en vídeos para mi blog y mi canal El Cuadrano de Campo. Y para la Bruja Verde también he hecho muchas veces vídeos de recomendaciones, de recopilaciones más bien de libros de plantas. Y este libro lo he enseñado muchas veces. Pero no había hecho nunca un vídeo exclusivamente con este libro. Y para mí es un libro muy especial. He estado teniendo dudas de si enseñaroslo en uno de estos vídeos o no. ¿Por qué? Pues porque este libro está descatalogado. Yo lo compré en 2002. Es muy antiguo. Pero he estado pensando que para mí es un libro que me ayudó muchísimo y que aunque esté descatalogado, es verdad que yo he visto que está en Iberlibro y probablemente también puede que esté en todo colección por si lo queréis comprar de segunda mano. Pero pensé, ¿y si algún día van a algún mercadillo o algo así, lo tienen de segunda mano por un euro o algo de eso? Y si no lo conocen porque no les has hablado de este libro, no van a saber que podría ser interesante tenerlo y dejarían escapar esa oportunidad. Entonces he pensado, vale, pues se lo voy a enseñar a ellos y les voy a explicar por qué fue importante para mí, por qué me parece recomendable para los que estéis interesados en la brujería verde. En todo lo que tiene que ver con la magia y las plantas. Los que estéis interesados en magia y por ejemplo vuestra zona, siempre, siempre, siempre os digo que es muy importante que conozcáis el lugar donde vivís. ¿En qué sentido? Pues tenéis que conocer todas las plantas que crecen a vuestro alrededor. No solo las que crecen en zonas de sierra que son preciosas y maravillosas, que también van a venir, sino vivís a lo mejor en otra zona, en una zona de campiña o en otro lugar o en la ciudad y salís a la puerta de la calle y encontráis por ejemplo una hierba del campanario en la pared. Pues esa hierba es tan importante como una dedalera que crece en la sierra o como un extramonio que crece en la sierra. Tenéis que conocer todas las plantas que crecen a vuestro alrededor, si realmente sois brujas verdes o si realmente estáis interesados en todo esto. Por ejemplo la fitoterapia a lo mejor. Pero vamos a hablar en concreto, aunque ponga plantas curativas, de hierbas y magia, hierbas y brujería porque este libro a mí me ayudó muchísimo. Entonces aunque esté descatalogado y lo podéis conseguir de segunda mano, que no sabemos si va a salir en el futuro alguna tradición, porque yo este libro lo he tenido también, después posteriormente conseguí otra edición más chiquitita y la regalé porque me di cuenta que era el mismo libro y luego pensé, prefiero tener el antiguo, gordote, original con el que yo aprendí que lo conseguí en 2002 y regalé el otro. Entonces eso quiere decir que en cualquier momento podría salir una nueva edición, así que prefiero hablaros de él. Bueno, el libro se llama Diccionario de plantas curativas de la península ibérica. Es de Enric Balas y Yolanda Ruiz. Entonces, como os decía, tenéis que aprender una serie de cosas que están a vuestro alrededor, en concreto plantas, pero también tenéis que aprender otras cosas, los pájaros, los animales, la fauna y la flora, la arqueología, los megalitos que hay, dónde estaban los templos antiguos, a qué dioses se adoraban, de todo. Y en este caso aquí nos centramos en las plantas. Bueno, pues el libro es totalmente un diccionario. Esta edición, pues bueno, es el papel reciclado, no es que sea demasiado maravillosa en ese sentido la edición, la encuadernación y todo eso. Nos trae aquí una introducción que nos habla sobre todo de libros antiguos y de fuentes donde se pueden encontrar información sobre este tipo de plantas, que de hecho aquí detrás tiene una bibliografía donde nos enseñan los libros que han usado para escribir este libro. Hay muchísimos de los de Pío Fonquer y pues Andrés de Laguna, algunos muy conocidos y otros un poco menos conocidos, pero son básicamente de la medicina española o europea, también hay alguno árabe. Y bueno, el libro por dentro lo que nos trae es una imagen de una planta, en este caso es un dibujo muy antiguo. Nos trae el nombre de la planta, el nombre latino y luego nos trae aquí sinonimias y nos dice los nombres que puede tener además de abedul en castellano, en catalán, euskera, gallego, portugués, francés, italiano, inglés y alemán. Eso está muy bien porque hay que conocer muchos otros nombres ya que muchas veces nosotros conocemos a una planta por un nombre pero luego hablamos a lo mejor con una persona que es anciana y la nombra por otro nombre que es quizás el nombre con el que se conoce la zona. Y ellos lo llaman de otra manera completamente, entonces eso está muy bien porque aquí te hablan de otros nombres que tienen cada una de las plantas. Y el nombre latino que es con el que conocemos en todo el mundo a esta planta precisamente porque hay muchos nombres que se le dan a las distintas plantas en cada zona. Después nos viene una descripción de la planta, el hábitat, la distribución geográfica, la época de floración, las propiedades terapéuticas y lo que para mí era lo más importante y lo que yo más me leía y con lo que aprendí muchísimo, completé muchísimo mi libro de las sombras y todo eso. Botánica oculta. En el fragmento de Botánica oculta os habla de para qué se usaba en magia, os habla de leyendas sobre esa planta, os habla de creencias europeas, españolas y europeas sobre esa planta. Yo no sé si vosotros recordaréis que yo tengo un vídeo, bueno lo comparto mucho, cuando llega la época de la noche de San Juan yo os comparto mucho un vídeo que tengo sobre la verbena y todas esas cosas. Pues yo las cosas que sé sobre la verbena, no todas porque también aprendí ciertas cosas por una tía mía pero muchas de las cosas que aprendí sobre la verbena las aprendí en este libro. También en el Dioscorides renovado, que en mi caso lo tengo en CD, tengo el Dioscorides renovado en versión CD. Fijaos, qué cosa más rara. Pero es muy interesante porque para hacer una investigación mágica sobre las plantas, por ejemplo, todas las plantas sanjuaneras, todo eso, pues está muy bien este fragmento que en algunas plantas es más grande porque hay varias páginas y en otras no. Bueno y todo el libro entero es así, todo, todo, todo el libro entero es así. A ver, hasta aquí, hasta la bibliografía, que es lo que os enseñé antes, todo el libro es un diccionario con mogollón de plantas, que son plantas que puedes encontrar en la península ibérica, que eso es muy importante porque claro, ahora alguien nos dice palo santo, el palo santo no viene aquí porque no es una de nuestras plantas. Salvia blanca o salvia apiana tampoco viene aquí porque no es una de nuestras plantas. La hierba limón, un montón de hierbas que en realidad no son ni españolas ni europeas, no vienen aquí y luego después desconoce las plantas que crecen a tu alrededor. Eso no puede ser. En mi opinión, eso no puede ser. Así que lo que tenemos aquí, abrota no hembra, que es la conocida santolina, que la veréis mogollón de veces en fotos en mi Instagram porque tengo santolina. Bueno, pues aquí está, abrota no hembra, acedera, que es como una celga silvestre, que mi padre la recoge por ejemplo para hacer ensaladas. Acónito común, esto sí es más de crecer en la sierra. Achicoria, esto crece en todas partes. Vais andando por la calle y la podéis ver al borde de una acera o en la jardinera de un naranjo o algo así, puede haber una achicoria. Adelfa, bueno, en las autopistas y por todas partes. Esta no es que es autóctona, más bien adornidera, ajenjo, ajo, pues veis que hay de todo. A la cranera, al azor, albahaca, que además viene la albahaca antigua con las hojas más pequeñas, ahora la venden más grande, pero la que tiene las abuelas tiene las hojas chiquititas, no tiene esas hojas así grandes. Aliso, almendro, veis, algunas traen mucho más, porque tienen más que contar. Almez, vienen árboles, como podéis ver también. Almizclera, aloe, esta no es de aquí, pero también se usa, así que viene. Angélica, ¿habéis visto alguna vez una angélica? Es extremadamente enorme. Yo recuerdo que la primera vez que vi una angélica me resultó abrumadora, porque medía como dos metros y un metro y medio de diámetro la planta y era gigantesca. Apio, arándano, aristoloquias, árnica. La árnica que no crece en muchos sitios porque está en peligro de extinción, pero una de nuestras plantas tan conocidas. A mí me hablan mucho de la árnica porque mi abuelo la usaba para curarse las heridas, que yo tengo, por ejemplo, muchas heridas. Muchas veces me veis cortes porque tengo la piel muy sensible y probablemente la habré heredado de mi abuelo porque él usaba la árnica para curarse esos cortes. Bueno, artemisa, ásaro, el ásaro crece mucho por aquí. Avellano, maravilloso avellano, me encantan las hojas peluditas. Azafrán, también crece por aquí mucho en primavera. Azufaifo, también crece aquí. Las frutas son deliciosas, saben como las manzanas Granny Smith, saben exactamente igual. Y son como, tienen el tamaño de una aceituna. Delicioso. Veleño blanco, es aquí crecer la sierra, donde yo vivo. Yo os pongo el punto de vista de donde yo vivo. Veleño negro, exactamente igual. Como veis también vienen plantas venenosas. Hay personas a las que les gusta el estudio de las plantas venenosas. En mi caso yo no las uso y tampoco las he cultivado nunca porque yo soy una persona que pienso que lo mejor es utilizar lo que tienes cerca. Y que siempre va a haber otra alternativa cerca de ti. Y también puedes, no solo utilizar plantas venenosas, pero por ejemplo, como cuando os enseñé lo de la botella de bruja que se pueden meter. Hayos 10 ejemplos también, pues usaría yerba mora. La yerba mora está cerca de nosotros. La yerba mora crece por todas partes y es tan buena como cualquiera de estas plantas tan conocidas, sabéis, que tienen esas cualidades. Belladona. Podéis ver que hay plantas que son muy famosas porque hay plantas que se han hecho realmente famosas. Entonces, ¿veis la belladona? Todo lo que trae de propiedades terapéuticas y de botánica oculta. Como por ejemplo, yo lo recuerdo de hace tantos años que las mujeres echaban una gotita de jugo de belladona a las pupilas porque se dilatan y parecían que tenían los ojos más grandes y eran más guapas. Pues recuerdo eso de haber estudiado este libro. Porque es que hay cosas que se te quedan. Betónica, bistorta, borraja, aquí también hay mucha, mucha borraja, cadillo o bardana, lampazo, aquí también crece mucho. Esto se te pega a los pantalones. Cantueso, aquí crece muchísimo Cantueso. De hecho, al final de este vídeo podéis ver en la outro una foto donde sale Cantueso, que es una foto que hice al borde de una carretera entre la ría de Huelva y el mar. Caña, aquí también crece mucho. Muy invasiva. Cardosanto, castaño, aquí está la sierra llena de castaño. Cebada. Cebolla. Celidonia, aquí también crece mucha celidonia. Centaura menor también. Cicuta mayor. Cinco en rama. Cino glosa. Ciprés, me encanta el ciprés. Me encanta. Col. Consuelda. Para reparar huesos. Correguela menor, que hay muchísima. Yo creo que la correguela debe haberla en todas partes. Aquí, mayor y menor, hay muchísima. Culantrillo de pozo. Aquí crece la sierra y es una de las plantas más preciosas, súper delicadas, súper preciosas. Es una maravilla completamente. Si nunca la habéis visto, en los pueblos de zonas de sierra crecen los muros. Y sobre todo donde hay agua. Donde hay agua que corre, pues crecen las piedras cayendo hacia abajo y es precioso. También se llama cabello de Venus seguramente por eso, porque crece así hacia abajo como colgando y es precioso. A mí la verdad que ese tipo de lechos que crecen en las rocas, en las zonas de sierra, me gustan mucho. Por ejemplo, también me gusta mucho el culantrillo menor, me gusta también mucho el ombligo de Venus. Son muy bonitos. Son cosas que os cuento porque es que si sois brujas verdes tenéis que ver todo eso. Ya es que no solo es que haya plantas que se puedan usar, es que simplemente conocerlas, saber dónde crecen, poder verlas, poder tocarlas y sentirlas. Es que simplemente es un privilegio, un privilegio. Porque hay tanta gente que ni siquiera es consciente de que todo eso existe y de los regalos que tiene la naturaleza. Aunque sean solo para los sentidos, porque luego hay mucho más, claro, en cuanto a temas de magia y a temas energéticos. Un antro, que también se llama cilantro, dictamoblanco, doradilla, uy doradilla, me acuerdo cuando era pequeña. Dulcamara, encina, enebro, aquí crece mucho enebro. Escabiosa mordida, me encanta la escabiosa mordida, mordisco del diablo. Tiene las flores de color celeste y es preciosa. Y si llama escabiosa mordida, me acuerdo también de haberlo estudiado. Si llama escabiosa mordida o mordisco del diablo, porque cuando la arrancas, la raíz parece que está mordida. Me acuerdo. Estila, esto también crece mucho aquí. Espino cerval, espliego común, que tengo muchísimo en el jardín. Estramonio, que también crece en la sierra. Falsa oronja, esto también las he visto y son preciosas. La manita muscaria, es preciosa. A ver, en la sierra, nosotros cuando vamos y cogemos setas, yo he visto muchísimas, muchísimas. Y las amanitas son todas muy bonitas, no solo las que son venenosas, pero esta es preciosísima. Preciosísima. Flor de San Diego, que es un ranúnculo. Fresa silvestre, fresno, gallo cresta, gatuña, enciana. Y bueno, no voy a ponerme a enseñaros de una en una y contaros anécdotas y cosas, porque para eso están los libros de plantas, no para aprender. Pero bueno, en cierto modo quería también, pues no sé, contaros lo que me acordaba de haber estudiado este libro. Este libro lo he usado muchísimo, muchísimo, porque la mayoría de libros que vais a encontrar, lo que traen básicamente es para qué sirven, se está despegando, para qué sirven las plantas de manera curativa, desde un punto de vista quizás un poco científico, pero se olvidan del folclore, de para qué las usaban en la antigüedad, del componente mágico, y pues eso es lo que no le falta a este libro, y está muy bien. Las leyendas de nuestra tierra, por ejemplo. Y bueno, al final también vienen, como os dije, la bibliografía, enfermedades y sus plantas curativas, las plantas y las propiedades mágicas, eso es interesante, y un índice. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho esta recomendación, y que os haya entretenido también verme a mí aquí charlando sobre plantas, ¿no? Ya sabéis que, pues sigo siendo una bruja verde. Lo que pasa es que quizás mi práctica de la brujería verde ha cambiado mucho, porque practico chamanismo, y es como si hubiera dejado más lo físico para dedicarme a otros tipos de prácticas que también considero que son brujería verde, y que no tienen nada que ver con estar todo el día recolectando hierbas y haciendo preparados. Que no es nada malo, yo lo he hecho durante muchos años, pero hay muchísimo más que podemos hacer, y es a lo que dedico más hoy en día mi práctica, a otro tipo de cosas que tienen más que ver, con lo energético y con otras actividades. Pues bueno, lo dicho, espero que os haya gustado esta reseña de este libro, y esta review también, porque en definitiva también os lo enseño. Muchísimas gracias por seguir aquí un mes más patrocinándome, muchísimas gracias en estos tiempos que corren, hace mucha falta, y pues para mí es un valor incalculable que estoy aquí ayudándome con vuestro patrocinio. Ya sabéis que aquí debajo del vídeo hay un montón de enlaces, está por ejemplo el enlace, por si queréis que os eche las cartas, fuera de Patreon, el enlace a mi Patreon, el enlace a mi blog La Bruja Verde, y los enlaces a todas mis redes sociales. Como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast, o nos vemos en la próxima entrada. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.